Hola y buenas tardes para todos y pues estas personas ya se encuentran a salvo en sus casas descansando luego de las angustiosas horas que vivieron perdidos en la zona boscosa del sector de la nevera. Fue el clima que les jugó una mala pasada pues luego de una intensa lluvia se generó y se vio y hubo mucha niebla en el sector, razón por la que se obstaculizó la visibilidad y finalmente perdieron su destino. Estas fueron las primeras imágenes que se conocieron de los 22 caminantes que se perdieron en su expedición por el sector de la nevera. El clima les jugó una mala pasada y las bajas temperaturas llenaron de niebla el bosque y una mala decisión les cambió el rumbo. En otro arrancamos del kilómetro 19, bajamos a la escuela de la planta y teníamos que llegar al mirador, de ahí mirador teníamos que llegar a la nevera. Pues desgraciadamente llegando arriba al mirador se empezó a llover, se nubló y uno de los guías tomó mal la ruta. Entonces para corregir la ruta empezamos a bajar, a bajar y cuando nos dimos cuenta estábamos perdidos, duramos casi como una hora buscando el camino y no lo lo logramos conseguir. Al percatarse de que se habían perdido buscaron un lugar seguro para refugiarse, el frío y el hambre los obligaron a prender una fogata. Para sobrevivir nos tocó bajar una cañada y seguir una quebrada para buscar a ver si conseguíamos viviendas o un caserío para poder subsistir. Estuvimos caminando al caje de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana por esa zona, a las 2 de la mañana ya no pudimos, ya no nos permitía el frío porque estábamos todos con hipotermia. Inmediatamente reportaron a los organismos de socorro su situación y fue la tecnología GPS quien dio las primeras coordenadas. El sitio donde estaban localizados algunos pudimos tener esa señal y fue un punto clave. Por aire y tierra los buscaron. Ellos fueron ubicados inicialmente por unidades de Cruz Roja y Defensa Civil. La policía y la fuerza pública se encontraban en las labores de seguridad perimétrica desde las mismas horas de la noche. Con dos buses la policía transportó los 22 caminantes y a este cachorro que los acompañaba, el canino recibió atención veterinaria y los ecologistas se recuperan en la policlínica. Pero en este momento están siendo valorados y exámenes para clínicos, afortunadamente están siendo atendidos, siendo hidratados y están bien fuera de peligro. Luego de esta aventura el grupo Senderos y Cascadas dice que continuará sus expediciones por Santander, pero ahora en terreno seguro. Las autoridades y los organismos de socorro si dan algunas recomendaciones para este tipo de grupos que visitan frecuentemente lugares como estos que realizan algunas aventuras y expediciones. Si es que tienen que ir a unos lugares que ya conozcan lugares y entornos seguros. Además deben ser acompañados por un guía y pretender que estas actividades se realicen antes de las 4 de la tarde para que la noche no obstaculice la visibilidad del terreno. Bueno, es la información a esta hora para Oriente Noticias, Natalia Ramos.